El escándalo con la importación del cemento chino es un tema importante, pero también lo es la reducción de la pobreza y los proyectos de infraestructura, por ejemplo. Con términos como estos, el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, salió al paso de las fuertes críticas dirigidas al presidente Luis Guillermo Solís por evadir referirse en su informe ante el Congreso al sonado caso de corrupción conocido como el cementazo. Se le mencionó explícitamente en el informe, allí está, pero también tenemos que ser claros de que ese no es el único tema de la agenda nacional. La agenda nacional se compone de múltiples asuntos que también son de muchísimo interés para el país. Las críticas provienen no solo de las fuerzas políticas de oposición, sino también otros sectores cuestionan que el mandatario haya omitido leer tres párrafos incluidos en una de las 95 páginas del resumen del informe, que hacen referencia al tema del cemento. El gobierno ha sido suficientemente amplio, explícito, claro, en dar todas las explicaciones necesarias para un caso que claramente es muy serio, es muy importante, requiere ser aclarado, que de manera legítima ha suscitado el interés nacional. En el primer día de análisis del mensaje presidencial ante el Congreso, predominó esa crítica entre las bancadas de oposición.